Siete de la mañana ya con 41 en éxitos 93.9 tenemos a Elvis Clopo Echate pa' acá Elvis, buenos días Elvis Muy bien, hoy es por primera vez tenemos la oportunidad de ya tenerte con toda tu banda Después de ya un buen rato Elvis, que no te presentabas por estos lugares con toda tu banda No, y ahora es el momento, este es el momento donde sé que hay hambre Elvis crezco en el West Coast y contentísimo No solamente estaré cantando el repertorio de mi historia musical Sino también canciones nuevas de mi disco Llevo la fiesta completa desde Puerto Rico Y estaré solamente en el conga room cantando con mi orquesta O sea que va a ser una noche especial y nada, deseoso ir a ver como te ves allá Oye Elvis, ¿y qué nos puedes comentar acerca del nuevo material? A ver, no sé, una capelita acá para empezar a agarrar, a calentar motores Amorcito, claro Perfecto, bueno, te estamos esperando para que este jueves 19 de mayo Bueno, este es a vivo y a todo lo que da en el conga room Yo tengo una pregunta Elvis ¿Ya tienes patentada la frase esa como ¡Échate pa' acá! ¿Y todas esas frases que te avientas? Esas frases me han hecho perder el nombre La gente en la calle, así que me llaman Pequeña, échate pa' acá Esas son frases que me distinguen Que son parte de mi branding Oye, y una preguntilla ahí media indiscreta Cuando las fans te andan apapachando y queriendo apachurrarte No te dicen Dinos, échate pa' acá Es que a mí de repente A mí de repente Me dicen las chavas A ver, habla como hablas en la radio Oye, y Elvis ¿Por qué no lo invitas a nuestra gente de Los Ángeles cantando A que te vayan a ver este jueves 19 de mayo en el conga room? Suavemente En el conga lo que espero Elvis Crespo Lo pondrá a bailar el jueves en la esposa Muchísimas gracias Elvis Bueno, pues esperamos verte ahí en primera fila En ese concierto que tendrás aquí en Los Ángeles Bueno, por supuesto Espero en el conga room el jueves Estaré lleno de mucha música Mucho sabor Y a ritmo de conga Los voy a poner a bailar Es la cosa Bueno, allí tuvimos a Elvis Crespo Va a estar este 19 de mayo O sea, mañana, ¿verdad? Así es la cosa Vamos a estar ahí presentes Disfrutando de toda su banda y de su música Porque la verdad Que pone a mover el esqueleto Esto va a ser mañana en el conga room ¡Gracias! 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 ¡Gracias!